Con la voz quebrada, manifestando su enojo, una madre que reclama por lo que sufrió su hija. Con lágrimas en los ojos, la pequeña caminaba rumbo al colegio tranquila. Dos sujetos la atacaron, subirla a un auto intentaron, corriendo riesgo su vida de milagro. Se salvó de aquellos desconocidos, quizás trata de mujeres o tal vez como otras veces terminaba en femicidio. Ni una menos, gracias a Dios no fue nada, están todas ni una menos. Ni una menos, no es solo cuestión de suerte, tampoco cruzar los dedos. Ni una menos, un paso del dicho al hecho, que esto no pase de nuevo. Ni una menos, pedimos seguridad y al delito pongan freno. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos. La sociedad va marchando en la manifestación. Piden que se haga justicia por las víctimas que un día sufrieron una agresión. Doscientos setenta y cinco fueron los casos mortales, pero miles ignoradas por abusos y maltratos en denuncias policiales. No más violencia de género, psicológico, sexual, obstétrico, simbólico, laboral, económico, pareja o familiar. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Pido a Dios que esto se acabe, quiero a todas. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Niña, joven o mujer, por tu derecho es el ruego. Ni una menos, ni una menos, los vecinos solidarios vuelven a marchar de nuevo. Ni una menos, en la muerte, ni una más, en la vida. Ni una menos, ni una menos, ni una menos.